Pertenezco a un escenario, mi barrio, donde en horario diario lucha todo tipo de ser y donde hay hulanos que... Buenas tardes, hasta ahora tan creyado me... ...diario con su perico, su tinto y cigarro en manos, se estiran con la alegría, tiene un gran día más bien... Hay rata a hablar, hay politos, oye, por ahí, yo no lo conoce, es el señor que estaba con nosotros para la comunidad. Él está ahí hablando a Aderson, se relaja la vuelta, pues uno de los chinos queda abajo, dice algo, mañana a las ocho, de la mañana, listo, para que estemos socios, y si eso viene por allá, entonces, para que, listo, para que mañana a las ocho, bien puntuales, para que vamos a llevar a hablar con él, listo, pues como que han asumido, nosotros bajamos, listo, listo, se va a dar cuenta. Y mañana hay una reunión allá abajo, dice, es para ver si cuadramos la vuelta con él. Como puedes ver aquí, no solo vemos MCs, abunda mucha maldad, humildad, jíbaros, en fin, chicas lindas y exquisitas, las hay por doquier panita, y si tú aún no tienes una apresura, te ve y conquista. Soy un ser un poco visto y distinguido en mi comuna, donde a diario me levanto temprano con meta alguna. No solo de ser artista, también de... ¿No ha visto la chica? ¿Esa cómo va a bajar? ¿Cuando yo pase? ¿Pero más a... o sea, hace rato, o cuando yo pase, o qué? ¿Hace rato? ¿Hace rato? Hay de Pablo detrás de esa fea, y mi amiga bien mamacita. ¿Ey, Karina, qué más? ¿Has visto a Pablito por ahí? Ah, él salió por ahí, para abajo, todo desesperado por esa fea. Ah, pero es que ha salto elevado. No, ¿hablamos ahí? Sí, todo desesperado por esa fea. Hola, Karina, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿o qué? Oye, yo tenía que preguntar si tú no sabías, ¿no, Pablito? Es que yo estoy tratando de hablar con Irene, que era el padre, ni donde le echas a las llamadas. Cha, cha. Sí, ¿qué le pasara? Ay, sí, amiga, cualquier cosa me avisas. Hágale socia, que yo la mantengo informada. Yo estoy tratando de hablar con Irene, no quiero hablar con Irene. Ah, por eso es que está como todo. Pero hágale pues, todo bien, se cuida. Pablito, ve ahí lejos, la chiquita, me olvido, entregársela ahorita, hombre. Ahí estamos, pues, bien. Ahí, Pablito. Oye, mañana hay una reunión con el jefe. Canal a la vuelta para calmar todo lo que estamos viviendo en ese momento, ¿listo? Esté pendiente en la noche, les confirmo, ¿listo? Oye, eso es todo, Pablito, ¿sabes cómo es el sistema? Ey, qué se dice, pues, manito, ¿todo bien? Todo en mano. Ey, si no, está mi novia por ahí. Pablito, ¿todavía con eso? Ah, mal, no. Pablito, lo único que le digo es que yo esta mañana la vi subir de ahí para arriba. Yo me imagino que le van a estar allá migando. Ah, ¿sabes qué? Ahora sí me va a escuchar ella. Sí, porque yo esta mañana hasta parcha viví que soy un tío, joder, madre. Hágale, mijo, que yo voy a ir por allá, dar una vuelta por allí, ¿ustedes saben cómo es? No, yo sé cómo eso es todo. Yo voy a ir a buscarla. Vale. Ey, vos, ¿dónde estabas? Aparte. Más cariña, bien, mamá. Mañana a esta misma hora que yo les dije que hayamos a hacer una reunión a las 8. Pero no voy a poder porque tengo que ir a hacer una vuelta a la reunión. A esta misma hora mañana, ¿listo? Oh, pues, el trampa ahí. ¿Qué me ha hecho? Más jefe. Muy bien, ¿no? Jefe. Rata, ¿qué? Todo bien. Yo les había dicho, mando así que mañana a la reunión a las 8. No voy a poder a esa hora. Es otra reunión. Es para que digan, mañana a esta misma hora, acá, miño. ¿Qué es todo, jefe? ¿Qué es lo que usted diga? No, eso es todo. Oye, mí. Oye, el jefe. ¿Qué es lo que usted está pasando? ¿Qué es lo que usted está pasando? Oye. ¿Qué es lo que usted está pasando? Oye. Oye. Ya, cuadra de la vuelta con los pelados. Me faltaron una vez para que usted aquí les diga. Ah, dice. Mañana a esta hora porque tengo una reunión a las 8. Que yo les he hecho así que a las 8 de la mañana. ¿Tú a las 8 de la mañana no? No, no. ¿Tú hasta ahora? Sí, hasta ahora porque tengo una reunión con los viejos por allá. ¿Tú a las 8 de la mañana? Entonces, les digo que hasta ahora, esos chinos que suben hasta acá o que a nosotros bajamos. Sí, ellos van a subir. Entonces, ¿qué les pasó a ellos? ¿Corto nomás? Sí, sí. No, parece que les largo también que el trampo. Ah, dale, que listo. Está bien trompado. Mira, ahí sale a los que van, chame una. Hey, muchachos, ¿qué? Eh, ¿qué dices tú, hermano? Eh, chinga. ¿Qué patrón? ¿Quién o qué? Hey, pille por la vuelta, pues. La vuelta a la siguiente. Mañana hay una reunión. Sí, a esta misma hora. Jamás, yo creo que lo va a hacer. Esperemos que todo se haga bien. Ya que aquí vamos a la jugada con el... ¿Tú me copiaron una vuelta o no me copiaron? Señor, patrón, para que... Ya saben, pues, que... ¿Cómo es corto? ¿Patrón qué? ¿Solo largo? ¿Solo largo? ¿Solo largo? De una. ¿Ustedes saben que de ahí? Los cortos, los cortos están aquí. Para que estén chifrando a la jugada, así saben. De una. ¿Sabes cómo está el gol? Ya saben que es una reunión fuerte, ya saben que tienen que estar pido a la jugada. Que no nos vayan a caer por otro lado. ¿Listo? ¿Listo? ¿Saben que? ¿Listo? Ya sale pues, ya sale pues. ¿Viste? ¿Qué? Me gusta. Puede, aquí está. ¿No me cuesta? ¿Viste? ¿En qué? ¿Venga, venga, venga, venga. Y después? No le damos a la jugada pueda hacer un manzo. Díso, díso. Y es que están bien, ¿eh? Yo no voy a sartir las cosas. Lo van a ahogar. Y eso es algo que yo no puedo remediar. Por eso me voy a dar. Adiós. Gracias por ver el video. Adiós. 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 Vamos para la casa. No hay mucho tiempo. Adiós. Vamos para la casa. Vamos. Vamos. no ah muy bueno entonces que ya pues para abajo normal pero yo para abajo pero yo si mantengo lo mío encima yo no me voy a poner andar de aquí para allá ¿y hay chino que se vio con la pelaje o con carina? o sea que yo hace tiempo que no veía ser chino hace unos meses antes de llegar el chino el blanco quien sabe si estaba camellando con el sin su pies porque estaba camellando con el si o no sino que es que yo hace tiempo no lo veía apenas lo vine a ver ahí hoy no hay que hablar con carina de él si o que esta semana hablamos con ella eso no lo vayas de la jovia eso todo bien pues mañana hablamos y 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 ee ¿qué pasó? ¿sabes qué pasó? me encendieron la bala yo le dije, hicieron unos seccioneros vamos, vamos rápido